Y hay libertad, va a haber milagros en este lugar Oh, aleluya, oh, te damos gloria a Dios Oh, aleluya, oh, aleluya Oh, thank you Jesus Oh, aleluya Eres Dios de milagros Eres Dios de milagros Señales y rondillos En tu fuerza confiamos En tu fuerza confiamos Eres Dios de milagros Señales y rondillos En tu fuerza confiamos En tu fuerza confiamos Eres Dios de milagros Señales y prodigios En tu fuerza confiamos En tu fuerza confiamos Eres Dios de milagros Señales y prodigios En tu fuerza confiamos En tu fuerza confiamos Sobrenatural Morer, morer, morer Hacedor de milagros Hacedor de milagros Eres tu Dios Hacedor de milagros Solo tu Dios hace milagros Hacedor de milagros Hacedor de milagros Oh, Dios Hacedor de milagros Oh, otra vez Eres Dios de milagros Señales y prodigios En tu fuerza confiamos En tu fuerza confiamos Eres Dios de milagros Signales y prodigios En tu fuerza confiamos En tu fuerza confiamos Sobrenatural Morer, morer, morer Morer, morer Hacedor de milagros Hacedor de milagros Solo eres tú Hacedor de milagros Oh, Jesucristo No hay nadie semejante a ti Dios Hacedor de milagros Aleluya Hacedor de milagros Aleluya En tu fuerza confiamos En tu fuerza confiamos En tu fuerza confiamos En tu fuerza confiamos En tu fuerza Hacedor de milagros Hacedor de milagros Hacedor de milagros Aleluya Haciendo de milagros, eres Dios de milagros, señales y prodigios, eres Dios de milagros. Libros, eres Dios de milagros, señales y prodigios, eres Dios de milagros, eres Dios de milagros. Oh, eres Dios de milagros, señales y prodigios, eres Dios de milagros. Señales y prodigios, eres Dios de milagros, señales y prodigios, eres Dios de milagros. Oh, eres Dios de milagros, señales y prodigios, eres Dios de milagros. Señales y prodigios, eres Dios de milagros. De milagros, de milagros. De milagros, de milagros. 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 Alguien levante su voz al cielo Lift up your voice to heaven Levante su voz al cielo Your miracle is right here Su milagro está aquí Your opportunity is right now Su oportunidad ha llegado Aleluya Aleluya One more time Eres Dios De milagros 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 Listen, listen, listen Escúchame This is the environment of the miraculous Este es el ambiente de lo milagroso You can have your miracle right now You can receive your milagro right now There's a lot going on There's a lot going on A lot of us have lost some loved ones But let's not forget what God has done But no hay que olvidarnos lo que Dios ha hecho God is sovereign Dios es soberano And he will say yes In fact, he said yes In fact, he said yes to you So many of you are here right now Because of the grace of God Some of you used to be in the hospital And you weren't sure if you were going to make it But we serve a God of miracles Pero servimos a un Dios de milagros I said we serve a God of miracles Dije que servimos a un Dios de milagros So let me ask you a question Deja hacerte una pregunta What miracle do you need tonight Que milagro tú necesitas esta noche Is there somebody in your family That needs a Lord Habrá alguien en tu familia Que necesite un milagro We serve the God of impossibilities Devimos al Dios de lo imposible And I want to encourage you tonight Y te quiero motivar en esta noche That God is sending his word Que Dios está enviando a su palabra I said God is sending his word Dios está enviando su palabra To heal diseases Para poder curar toda enfermedad And you're here tonight Y tú que te encuentras en esta noche Because you have somebody to pray for Necesita alguien que ore por ti So get that miracle in your mind Póngase ese milagro en su mente And we're going to sing this one more time Y lo vamos a cantar una vez más And I want you to believe Y yo quiero que lo creas That the unction that we feel here right now Que la unción que sentimos aquí Is more than enough Es más que lo suficiente I said it's more than enough Es más que lo suficiente I said it's greater than cancer Es más grande que el cáncer It's greater than COVID Es más grande que el COVID Eres Dios de milagros Señales y prodigios 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 Una palabra de salida. Una palabra de liberación. Alguien está siendo restaurado ahora. Alguien está siendo salvo ahora. Chains are falling. Eres Dios de milagros, señales y prodigios. Eres Dios de milagros, señales y prodigios. Eres Dios de milagros, señales y prodigios. En tu fuerza confiamos, en tu fuerza confiamos. Eres Dios de milagros, señales y prodigios. En tu fuerza confiamos, en tu fuerza confiamos. Eres Dios de milagros, señales y prodigios. En tu fuerza confiamos, en tu fuerza confiamos. La iglesia, eres Dios de milagros, señales y prodigios. En tu fuerza confiamos, en tu fuerza confiamos. Eres Dios de milagros, señales y prodigios. En tu fuerza confiamos, en tu fuerza confiamos. Ahora hay que darle un fuerte aplauso al Señor.